Pensando en apoyar la economía de los estudiantes y sus familias, la Universidad Autónoma de Tamaulipas no incrementará las cuotas de inscripción para el siguiente semestre, que inicia oficialmente el próximo lunes 20 de agosto. Lo anterior lo anuncia el secretario de Finanzas de la UAD, Enrique Etienne Pérez del Río, quien agregó que por disposiciones del rector José María Leal Gutiérrez se está haciendo un importante esfuerzo en la administración de los recursos para que los tabuladores de inscripción no sufran incrementos. Uno de los objetivos de tener finanzas sanas, por llamarles de alguna manera, es poder facilitarle a la sociedad, a los estudiantes, a todos en general, que no sufran más daño a su patrimonio. Y la política de nuestro rector fue que el año próximo las cuotas de inscripción van a ser las mismas, las mismas que se pagaron en el semestre anterior. Etienne Pérez del Río informó que uno de los objetivos de tener finanzas sanas en la universidad es facilitarle a la sociedad y estudiantes que no sufran más daño a su patrimonio. Y en ese sentido, el rector de la UAD ha sido muy claro en sus políticas administrativas, en donde se lleve a cabo una eficiente aplicación del ejercicio presupuestal, y en donde se invierte lo necesario privilegiando el crecimiento de la infraestructura y fortaleciendo los programas académicos para alumnos y maestros, y así mantener y superar los estándares de calidad educativa que ahora distinguen a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este viernes 10 se publicarán los resultados del examen Ceneval para los alumnos de nuevo ingreso, y el lunes inicia el periodo de inscripciones en todas las facultades de la UAD.